El 11 de diciembre fuimos convocados por la Comisión Directiva Provincial, un plenario de todos los secretarios generales, para hablar de cómo iba el tema planta permanente, recategorización, precarización y todo lo que era paritarias. En lo que tiene que ver con el paso a planta permanente, ¿hay posibilidades de que se registren nuevos pases a planta permanente? Sí, hoy en salud, por ejemplo, ya pasaron gran cantidad de gente y ahora están siendo notificados. Lo que sí es donde se está viendo para regularizar es en la parte de las cocineras, que todavía falta normalizar el padrón y bueno, ahora están en estabilidad, pero falta pasar a planta permanente. En algún momento se habló de lo que es la recategorización, ¿cómo marcha ese tema? Bueno, la recategorización, si bien se hizo un instructivo entre los dos gremios, ¿no es cierto?, entre UPCN y ATE, pero hasta ahora se ha hecho un borrador, que lo ha hecho junto con el gobierno, pero todavía no ha salido el decreto del mismo, así que estamos esperando hasta el 31 de diciembre a ver si sale. Y quizás lo que más les preocupa a los trabajadores estatales es la cuestión de los sueldos. Vos habías hablado de paritarios. Sí, en ese debate que fuimos convocados y en la reunión, se leyó un informe de lo que va, digamos, de octubre a octubre, la inflación que ya está llegando, va, llegó a más del 46%. Entonces, bueno, en base a eso, ATE siempre pidió, digamos, cerca del 20% de aumento, ¿no es cierto? Cosa que el gobierno ya se había fijado en un porcentaje del 11% en tres tramos. Pagar el 4% retroactivo a octubre, el 4% a noviembre y el 3% a diciembre. Eso es lo que se había proyectado, que como vos verás, André, ya es público que se firmó el acta acuerdo, ¿no es cierto? O sea, ¿de cuánto sería, digamos, la recomposición salarial que tuvieron los trabajadores estatales durante el año 2018? Si bien la recomposición salarial siempre, lamentablemente, no es para todos, sino que se trata que ahora, por ejemplo, llegan los que menos ganan, por ejemplo, hoy el mínimo va a ser a partir de diciembre 17.000 pesos. Por ejemplo, la carrera de enfermería, tramo B, va a ser cerca de 18.000 y pico y tramo A, 19.000 y pico. Yo te estoy hablando de los empleados, ¿no es cierto?, en escalafón general y salud. Pero hoy tendríamos, si vamos a lo que es la escala salarial, cómo empezamos el año, nosotros tuvimos un aumento de un 8% en marzo, el 9% en junio y el 2% era en septiembre y el gobierno, por el tema de que la inflación nos dio un 5%, que tampoco nos llegó a todo el aumento. Y más el 11% ahora sería un 30%, lo que sí es donde más se ve el aumento en los que menos ganan, que ya te digo, de pasar a 15.000 pesos que ganaban a 17.000 pesos. Digamos que a mayor cantidad de salario percibido es menor lo que impacta el aumento en el bolsillo. Bueno, sí, o sea, nosotros hoy lo que vemos mucho es que el salario de los estatales en algunas reparticiones va a la baja. Entonces, siempre, como van algunos códigos, siempre, digamos, no repercute el neto en el empleado. Entonces, por eso siempre, digamos, como va la inflación, lamentablemente no alcanza. O sea, nosotros sabemos que hay reparticiones dentro del Estado que en el caso de casinos cobran un punto que se le llama, en el caso de los de salud también tienen otro ingreso, lo que es ATER también, pero hay reparticiones que no, caso COSNAF. Sí, hoy tenemos, por ejemplo, el caso de COSNAF, el caso de las cocineras de educación y los que son también ordenanza son los más postergados. Entonces, hoy, por ejemplo, el caso de COSNAF han tenido plenario por el tema de tratar de conseguir, por ejemplo, una adicional, ¿no es cierto? Y bueno, a veces se hacen plenarios a nivel provincial para que cada, digamos, empleado de cada repartición traten de ganar un poco más, pero lamentablemente es así. Gracias. 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 Gracias.